Música Respetable, respetable público Nos han engañado a todos Yo lo que no entiendo es por qué hemos interrumpido la obra A mi todavía me faltaban dos escenas de mi papá Somos los figurantes de esta obra ¿Qué obra? Vamos a hacer nosotros a ver Con los papeles que siempre nos dan Eso es, hacer, hacer Vamos, todos a prepararse Todos a sus puestos Pero a qué puestos rebeñes No, 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 yo no soy Vicente, oiga Tú, 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 tú Oh, Romeo, Romeo ¿Por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre O así lo quieres Sé solo mi amor, tu lamento Entonces, ¿cuándo? Quiero decir que si no me hago notar ahora En estos momentos, ahora que el teatro es nuestro Aquí todo el mundo está levantando el bueno Se aprovechan de que a uno le gustaría hacer un monólogo Y le sacan juntamente cuando usted está vacío Por favor, por favor, por favor No nos pongamos ahora a discutir Sospecho Sospecho que el autor nos quiere utilizar para algo Están estrenadas las puertas del teatro Eh Pero aquí hace falta tu voto No es que tu mamá ¿Qué pasa, que me hable? Pues claro, para que el público no se duerma Y hay lo menos cinco que se estaban cogiendo ¿Sirve o no sirve en idea?